Pedro Piñal nació en San José Morelos En un ranchito de Puebla, al lado de sus abuelos Quedó huérfano de padre, a la edad de los siete años Su madre se fue al DF, se fue a buscar trabajo Su abuelo los ponía a cuidar todo el ganado Gallinas, chivas y vacas, y hasta un puño de marranos Uno salaba las tierras, de sol a sol todo el día De cinco de la mañana, hasta que oscurecía Solo les quiero decir, que muy poco fui a la escuela Yo aprendí en el camino, sin que nadie me dijera Lo que si les aseguro, que mi madre fue mi abuela Yo empecé a buscar la vida, a la edad de los ocho años Me iba a juntar agua y miel, por las veredas descalzo No alcanzaba para nada, lo poquito que ganaba Pobrecita de mi abuela, la que nos consolaba Junto con mis siete hermanos, fue difícil nuestra vida Acá también tuve cinco hijos, el quinto es una niña Aquí termina el corrido, de su amigo Pedro Piña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!